hola muy buenas tardes en esta ocasión les voy a enseñar muy buenas noches dependiendo la hora que usted esté viendo este vídeo tutorial le voy a enseñar en esta ocasión cómo transmitir radio desde su teléfono móvil a su página web a su aplicación en tuning a su aplicación donde usted la tenga donde usted tenga su radio ahí va a poder transmitir desde su teléfono móvil si así como lo escuché de su teléfono móvil con agua no le voy a enseñar las dos aplicaciones que me he encontrado para esto posiblemente algunos de ustedes ya sepan de estas aplicaciones yo ya digita sabía pero no las había compartido y hoy quise compartirlas con ustedes para eso no me voy a ir a buscar la aplicación yo estoy desde mi teléfono móvil en este momento creo que lo tengo por acá en la aplicación esta aplicación broadcaster en mi sharks broadcas así quédense con la casa aquí nomás verdad esta es bueno lo vamos esta aplicación la pueden encontrar en la tienda de en la tienda de de para android verdad para apple creo que también hay si ustedes le dan acá y ponen en el buscador ponen broadcaster bueno broadcaster aquí está mi surf esta aplicación cita anda por ahí como por los dos dólares algo así dos puntos y algo dólares la versión pro si le damos aquí a mí me dice que ya la tengo instalada verdad porque ya la tengo instalada pero esta aplicación cita anda por los dos dólares por ahí pero recuerden siempre si tú eres suscriptor mío si tú eres bueno que se yo algo otra cuestión por ahí entonces tú puedes contactarme le das like a este vídeo lo comparte si me contactas y y vemos que podemos hacer por ti la otra aplicación es esta media cast que ahorita la vamos a instalar esta aplicación móvil es una otra aplicación muy buena también para poder hacer radio por por internet está la versión gratis y está la versión pro yo de lógico estoy instalando la gratis pero también tengo la versión pro la tengo por ahí por ahí la tengo guardadita las de las dos tengo la versión pero por ahí guardaditas entonces vamos vamos a la estamos instalando ahorita vamos a irlo para atrás de que se instale verdad y que a la mujer que se instale mientras se instala que ya vamos a abrir la que ya tenemos nosotros en este caso creo que es por acá estoy desde mi teléfono móvil muchachos vamos aquí donde dice brocas la abrimos ahora que dice el actor que quiere decir esta cosa aquí es a verba a ver qué querrá decir esto bueno igual yo ya la tenía configurada esta es la aplicación yo ya la tenía configurada de mi teléfono pero le voy a enseñar por ejemplo cuando ustedes la instalan le sale así como está aquí así le va a salir que y así le va a salir a para configurarla se van acá donde están estos tres persianitas estos este estos objetos aquí le damos clic ahí y se nos va a abrir esta ventana aquí se nos abre el folder se nos abre el folder donde nosotros vamos a meter este folder es donde podemos meter los temas musicales que queremos tener acá yo en este caso metí este 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 y este los metí ahí sólo usted lo marca la carpeta un ejemplo marca la carpeta donde están donde un ejemplo nada más marca la carpeta donde están los temas o sea le da un clic para que te entiende eso de marcar le da un clic a la carpeta y luego le da quien yo hice y ya está agregado su música verdad ok este es el micrófono la ganancia el volumen y toda la cosa yo lo tengo como por ahí ahí tengo un buen audio el micrófono el micrófono del de válgame del teléfono verdad yo me quedé con el válgame de los dominicanos o puertorriqueños será que hablan así acá pues son los tracts y que vimpux modo server showcase acá es donde vamos mire aquí quiero que ponga mucha atención donde dice input modo o sea output modo que es para que cuál es el servidor que vamos a utilizar válgame así mejor y aquí está si quiere utilizar los is y secas de 28 cas yo le doy chocas en este caso mi servidor es ese y le doy ok lo siguiente sería aquí aquí en setting y acá es donde usted va a poner su ip vaya mire aquí en donde usted va a poner su ip la ip de su radio si usted no sabe cuál es dígale a su proveedor que le provea la ip de su radio y le da ok luego usted va a poner el puerto si usted no sabe cuál es su puerto lo mismo dígale a su proveedor que le dé el puerto si no sabe cuál es su contraseña dígale a su proveedor que le dé su contraseña aquí en auto reconectar le vamos a dar que si lo dejamos así en encoder a usted le va a salir en 192 creo yo por 300 no sé qué póngalo en 128 me no voy a usar esas calidades tan altas que le va a caer la señal por andar poniéndolo tan alto 128 y le queda muy bien acá puede usar usted a encoder mp3 y creo también que puede usar acs plus vaya no me miren es complicado hacer tutoriales conmigo yo tengo a veces cierro el facebook por eso porque si no no puedo hacer los tutoriales y así está y ya se me pegó por andar haciendo tanto escándalo vaya ok lo siguiente acá les decía que podríamos podíamos nosotros configurar en acs plus o en mp3 en este en este caso aquí lo dejo en 128 y aquí está en mp3 bueno lo dejamos ahí con una calidad de 128 kbps verdad un poco lento la internet entonces me me hace que si está lenta la internet me hace que acá no se vea el reflejo un poco rápido acá es el son acá no tocan absolutamente nada en metadatos nada aquí en bufle lo con si quieren ustedes pues ahí lo dejan igual aquí el récord si quieren grabar lo que es cuando se conecta el streaming lo marcan si quieren grabar en algún folder de ustedes destinan algún folder para esto y lo graban también lo que van a hablar si quieren si no pues igual le dan para atrás y ya tendríamos configurada nuestra radio streaming ya tenemos configurado nuestra radio señores ahora aquí dice app y aquí que más bueno listo solamente eso el folder acá recuerden esto es para meter música verdad recuerden que pueden poner sellos pueden poner todo lo que quieran acá bueno una vez ya tengan configurado todo lo siguiente sería salir en vivo vamos a poner una un timbre dice timbre de que dice que vamos a ver timbre de que esto está sonando acá más volumen está sonando el teléfono el timbre del acá miren esto que no sé nombre la vamos a poner música no miren oigan en el teléfono porque en la computadora no me suena pero el teléfono si escuchan verdad le voy a bajar el volumen al teléfono para ver si le doy en la computadora a ver si me lo jala no hombre no me lo jala nada que ver ok entonces miren este es para el volumen del micrófono este que ven ustedes acá este es para el volumen del micrófono verdad este es para el volumen de la música pueden bajarle al micrófono y de poner la música ok entonces cómo se hace para con el para trabajar en vivo cómo se hace aquí ya le bajé al micrófono ya y a la música pues le subí un poquito por ahí ahí está cómo se hace para salir en vivo bueno como ya tenemos configurado todo solo le damos clic en esta paletica blanca aquí le damos un clic y nos sale la nos va a salir una identificación que dice con ex conectado y ahí estamos conectados mire vamos a ver por acá no desconectado y le damos un clic ahora dice conectado y ahí se conectó ya nuevamente ahí estamos conectados como puedo saber yo si estamos conectados o no estamos conectados es muy fácil me iría yo a la website de esta radio un testamento me dejaron ahí me iría yo a la website de esta radio que es proca radio y ya saldría verdad lógico ya saldría creo yo que está lento este asunto voy a regresar donde estaba mejor por acá estábamos en lo estoy haciendo desde el teléfono al tabel de team vigor el tutorial ok entonces eso sería todo con esta aplicación ya estaríamos totalmente en vivo voy a desconectarlo porque va a salir allá ya lo desconecté va a salir allá lo que estoy hablando en la radio entonces bueno esto sería todo muchachos sería todo esto es para MOOC para para ponerlo en que se yo en mudo esto sería para el look que siga esto en el modo de que se yo este es todo para parar look también para continuar y de esta manera nosotros estaríamos haciendo lo demás bueno aquí si te ven el internet dice creo que es el internet del teléfono que ya colgó lo está colgando los tenis y por eso se ve un poco como lenta la cosa pero válgame que nos dio la oportunidad de enseñarle cómo es que se configuraba verdad y listo eso es todo ahí está eso es todo ok nos vamos para atrás mira que está lento verdad que primero no 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 teníamos ese problema de de todo caminaba rápido ahora le voy a enseñar en la otra aplicación la otra aplicación es la media cas le voy a dar permitir acá permitir el teléfono permitir la cámara y ya se me abrió miren aquí está ya lo va a ver ahí esta es otra aplicación que ya les dije ok es media cas ahí le va a aparecer ya en en pantalla le va a aparecer esta es otra aplicación media cas que también sirve para lo mismo para hacer la para hacer radio esto cómo se usa bueno lo mismo la configuración se van aquí a esta sección donde están las tres barritas acá dice a aquí dice obtener pro recuerde que este que tengo en la versión free pero yo tengo la pro también así que por eso no hay problema acá es donde está la música mire el directorio de música acá usted se va a click y va a meter música también que usted tenga en su teléfono y puede poner música ahí el encoder acá mp3 si usted tiene cuando usted tener la versión pro le va a permitir transmitir a acc plus no solamente a la versión no solamente mp3 porque con la pro usted puede transmitir a acc plus o sea pues a alta definición como nosotros decimos luego aquí cambiar el encoder lo del server esto que dice aquí server lo voy a utilizar desde el teléfono mejor para que tengamos problemas bueno esto que dice aquí server usted elige si quiere el show cast o el ic cast da click en show cast y listo verdad ya tendríamos me tarda un poco en salir allá lo que estoy viendo acá pero bueno es por lo mismo estoy haciéndolo desde el teléfono y lamentablemente no es igual lo de la ganancia del micrófono pues usted puede configurarlo ahí a que más reducir el volumen cuando sale la canción al hablar y todo eso el ajuste de show cast aquí es donde donde dice ajuste de show cast es donde usted va a poner el server va a poner su ip en el puerto a poner su puerto válgame en contraseña usted va a poner su contraseña y lo demás pues los bitrates usted los ponen ciento veinte ocho kbps o de ahí lo demás conexión automática a la marca grabar el streaming no lo marque si usted no quiere y luego dirección de grabación pues usted puede elegir donde quiera grabar una vez configurado todo ya ha hecho toda la configuración que usted quiere le da para atrás en su teléfono para atrás para atrás aquí me dice que la vuelva a abrir la aplicación porque dice algo ahí y los cambios se hacen si usted vuelve a abrir ya la aplicación se me volvió a reiniciar automáticamente ya le aparecerá usted y aquí es muy fácil para conectar hay un botón que dice conectar para salir en vivo si yo tuviese aquí lo si yo tengo música acá me voy a la carpetica donde dice música lo pueden ver ustedes ahí la carpetica que dice música yo tengo un un corito por ahí que dice coro de fuego y aquí ya está sonando ya le volumen acá en el ya está sonando ahora para volver a la carcasa de a la apariencia de la radio le doy donde dice radio clic y ya volvería y ustedes van a ver ahí que la radio está sonando con un tema que tengo por acá verdad para aumentarle volumen a la radio mira la palanquita blanca que está donde dice music volumen ahí es esa roja ustedes le dan a la palanquita negra que está en medio y miren cómo se va a mover ahí se movió y está jalando ya más más audio lamentablemente la conexión a internet desde el teléfono la computadora no es muy bueno y se cae a veces la señal bueno ok por ahí tiene que entrar ahorita e igual para subirle volumen al micrófono que es el que dice mic volumen lo que tiene que hacer ustedes con el dedo ponerlo en la pesta en la en la paleta en la paleta negra que está ahí en el fondo blanco por la paleta negra del otro lado y jalarle con el dedo para arriba ahí va mira iba subiendo el micrófono y ahí subiría y ahí estaríamos transmitiendo a si yo le presiono aquí para hablar mire ahí es uno dos tres estamos totalmente en vivo y a todo color para honduras y el mundo ahí mire y cuando vamos a hablar presionamos en pulsar para hablar luego pues dejamos ahí dice pulsar para hablar luego que ya hablamos entonces pues lo desmarcamos le damos lo quitamos pues en el caso que no tengamos música entonces solamente pulsamos ahí y comenzamos a hablar bueno estamos totalmente en vivo aquí en radio machaca ok radio zapato la voz del calcetín dijo aquel bueno saludos para todos ustedes espero que esto les sirva no es muy complicado miren cómo sale el metadato allá del tema del coro dice coro de fuego mp3 así que yo espero que esto les pueda servir si usted no dice usted pero dónde sacó el puerto de dónde sacó el puerto yo y de dónde sacó para estas aplicaciones de dónde sacó el puerto la ip y la contraseña bueno si usted no tiene el servicio de streaming quiere transmitir radio de su teléfono contácteme nosotros tenemos servicios de streaming desde 17 dólares mensuales tenemos planes desde 17 dólares mensuales 3.000 oyentes banda de ancho ilimitado 3.000 oyentes reales verdad el momento y banda de ancho ilimitado para transmitir a 48 tenemos planes de 48 64 y hasta 128 kbps así que les saluda como siempre su hermano y amigo carlos vázquez administrador y seo de proca corporación no espere que dejen los links de las aplicaciones aquí abajo porque me mocha el vídeo por derechos de autor si usted quiere probar las aplicaciones pues usted me puede contactar a mí que se yo ahí por ahí dejo mi facebook siempre verdad en mis vídeos o puede instalarlo usted directamente desde las tiendas verdad está la aplicación gratis y están las pro saludo para todos ustedes que dios me lo bendiga se despide su hermano y amigo carlos vázquez bye bye